Hey, ¿qué tal mi gente? Yo soy Maluma, el pequeño gigante en la casa y quiero invitarlos para que no se pierdan la segunda temporada de Niñas Mal. Solamente por MTV Latinoamérica, esperen mi nuevo álbum Pretty Boy, Dirty Boy, producido por los mejores productores de género urbano a nivel mundial. Y nada, Maluma en la casa, no lo pueden perder, entren a 15minutos.com.